¿Qué es la madre de familia? En un video que subió en TikTok. Ella no se esperó para regañarlo en la casa ni nada. Ella subió un video a TikTok y dijo que no aprueba las acciones de su hijo de mostrar la manera en cómo han ganado dinero a través de los años, ¿verdad? Pero no le quiero platicar más y vamos a ver aquí el regaño de esta mamá TikToker. Este es mi hijo. Me parece bien la intención del video, pero no estoy de acuerdo en exponer a nadie. Además de que si le va bien o mal en las criptos, no es algo que deba de estar compartiendo. Máxime que hay meses buenos y hay meses malos, porque incluso los mercados en este momento están en números rojos. Pero sí, desde 2020 le echamos el ojo a las criptos y hoy están rindiendo fruto, porque nada es milagroso ni de la noche a la mañana. Este fue el video que se volvió viral en la Ciudad de México y la mamá utilizó TikTok para regañar a su hijo. Y continuamos con otro video que también sucedió en la Ciudad de México, una broma de un jovencito que se salió de control. Y le voy a platicar lo que pasó. Pues fingiendo que había terminado con su novia y quería matarse, un joven hizo una broma a unos pasajeros que viajaban en una combi. Fue en la Ciudad de México donde se grabó el video en el cual se observa cómo el joven va hablando en voz alta y contando sobre la ruptura con su ahora exnovia. El joven que llevaba un tanque de gas comenzó a decir que mejor se deberían de morir todos y así terminar con su dolor. No le quiero platicar más y mire el caos que provocó este joven con su broma. Yo creo que voy a abrir el tanque y nos vamos a ir a chichar a su madre. No, 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 no. Y ya por último le traigo un video que la verdad, mire, ya bautizaron a esta abuelita como la mejor abuelita del mundo. Le voy a contar que esta abuelita decidió darle sus ahorros a su nieta para que compre un boleto para ver a Bad Bunny. Así es, ella está rompiendo el cochinito para darle sus ahorros a su nieta, pero pues aquí la abuelita dice que está feliz porque le va a comprar su boleto, pero adivine de quién. Ella dijo que de Bugs Bunny, pero bueno, la intención es lo que cuenta. Vamos a ver el video. Beth Bunny anuncia su concierto en México. Mi abuelita automáticamente. ¿Qué va a comprarte en tus ahorros? Dárselos a mi nieta para que vaya a ver a Bugs Bunny. Y esos fueron los videos más virales de este viernes. Espero que le haya gustado y que lo comparto también en las redes sociales. Mi nombre es Carlo Mocigo. Le deseo que tenga un excelente fin de semana y nos vemos hasta el próximo lunes. Adiós. 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 Adiós.